Hola, bienvenidos nuevamente a MarioTrainWarrior y nos vamos a pasar a la pantalla número 12 del Mundo Flor El desfile de los jefes, nos vamos a pasar este nivel al 100% Así que comenzamos chicos, les sugiero empezar con el jefe de aquí, de este bloque Porque es el que más tiempo quita Vamos Es su serpenteza Y su esposa Vamos a comernos la campanita Vamos a esperar a que salgan las serpientes para atacar Hay que procurar pegarles a los dos De una sola vez Para ahorrar tiempo Vamos al de aquí de último Hasta arriba Me lanzo Y me tiro Le he pegado a los dos, perfecto Me alejo y vuelvo a esperar a que salgan Salen Espero Esperamos, esperamos, esperamos Campanita voy a ir a por allá Vamos rápidamente por aquí Salto rápidamente Vamos Y le logré pegar Perfecto Me alejo nuevamente Están a un golpe de ser derrotados Esperamos A ver Donde salen las serpientes Una que salga más o menos alta A ver de este lado Vamos Esta está perfecta Salto Y salto Le he logrado pegar Bien Lo he hecho bastante rápido Agarramos estrellitas Sin perder tiempo Y nos metemos al cubo Ahora si vayan por cualquiera Yo voy a ir por este Que los demás son un poco más sencillos Jeje Aquí solo hay que tener puntería Eso Vamos a alejarnos Vamos Solo es cuestión de desviar Y cuando pare Lo atacamos Ahí está Desviamos Ahora va a ser invisible Hay que tener un poco de cuidado Más o menos se mira Donde va Esperamos 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 Y vamos a por él Perfecto Esperamos Nos metemos al cubo Ya que no hay estrellita Y avanzamos Vamos a por este otro Este es el segundo Que más tiempo quita Que es roco Pero no es tan complicado Como su serpenteza Vamos 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 Tiramos Le pegamos Nos quitamos Perfecto Cuidado 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 Esperamos a que Saque más Rocas Para poderlo atacar Vamos Bien Vamos Le pego a este Y me la llevo Chicos Y la voy tirando La voy tirando La voy tirando Eso La agarro Y hice el estrellito Vamos Agarramos la estrellita Y avanzamos Otro más Vamos por aquí Vamos a ir a por este Vamos Este es uno De los más fáciles Así que no se les va a complicar Demasiado Simplemente Tírensele Al que Es el verdadero Acá Se ponen en medio Y atacan Aquí, aquí, aquí Aquí Antes de que los ataque Vamos a esperar Aquí Perfecto Avanzamos al cubo Rápidamente Vamos aquí Vamos a ir a por el más fácil Vamos aquí Una fichita más Y vamos con el El jefe de jefes Vamos Nos ponemos aquí Saltamos encima Nos venimos acá Y esperamos a que nos vuelva a atacar Vamos, 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 vamos Atácame Cuidado Arriba Me vengo para acá Y esperamos a que vuelva a atacar Vamos, vamos Me quito Y atacamos Perfecto Sin perder el tiempo Nos metemos al cubo Porque la última estrellita La tiene el jefe de jefes Vamos rápidamente Este va a ser más complicado Vamos El bufón Ahí está Vamos a esquivar, esquivar, esquivar Hasta que Se haga pequeñas bolas Lo atacaremos Ahí está Vamos a poner rápidamente Lo tengo Voy a ir por la cerecita Esperamos Vamos a esquivar, esquivar, esquivar Simplemente esquivamos Ha derrotado a un gatito Pero no pasa nada Vamos Bien, vamos por la cerecita Rápidamente Un golpe más Y lo vencemos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No veo, no veo, no veo Uh No pasa nada, no pasa nada Vamos a por él Vamos Vamos, vamos Lo tengo, lo tengo Voy a comerme mejor esto No va a ser que me de Le logré pegar 124 segundos todavía nos quedan Agarramos la estrellita Ahora sí tengo tiempo para agarrar monedas Vamos Agarramos moneditas Y avanzamos Vamos chicos Contra del lock Vamos aquí Vamos aquí todavía tengo bastante tiempo Vamos, vamos, vamos Y hay que llegar a lo más alto del banderín chicos Eso Perfecto Importantísimo Agarrar a todo lo alto de los banderines Conseguir todos los sellos Y conseguir las estrellitas Porque ya verán Porque ahorita mismo Buena puntuación Perfecto Pues esas estrellitas Llegamos a un total de 342 Y como hemos conseguido Todos los sellos De los mundos Toda Llegar a lo más alto De los banderines Y todas las estrellitas Hemos desbloqueado El mundo final Que se encuentra Acá Lo ven Ya podemos ir Pero eso lo veremos Más adelante Bien chicos Yo les dejo otro video De Mario Tribor Acá abajo Donde me paso el nivel llamado Las luminosas Pasarelas espinosas Me lo paso al 100% Así que vayan a verlo Y si les gustó este video Recuerden dejarle un sub me gusta Suscribirse al canal Y aportar un comentario Hasta la próxima